Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí una vez más David Play. Bueno, vengo con un vídeo gameplay, bueno, para mostraros cómo luce en el juego Infamous Secondsune a través del juego remoto en PS Vita. Vamos a darle a uso de instancia y vamos a ver cómo luce el juego a través del uso de instancia en nuestra PS Vita, así que vamos a comprobar cómo se mueve, cómo se ve en esta pantalla. Ya tengo un juego arrancado, vamos a darle un poco más de brillo, yo creo que así se verá casi mejor. Vale, aquí podéis ver, están dando bastante, vale, por aquí. Bueno, ya me he pasado el juego, digamos, en lo que viene siendo en el karma bueno, en el karma positivo. Ahora estoy pasándome la historia otra vez, esta vez con el karma negativo. Y bueno, digo, ¿por qué no voy a hacer un gameplay? Para que veáis cómo funcionan los controles. Digamos que esta parte de delante simula el panel delantero para todas las opciones táctiles. Y bueno, todo lo demás, pues con los demás controles se puede controlar. Estos dos son los gatillos, el R1 y el L1 funcionan como gatillo. La verdad es que se ve realmente bien. No sé si se apreciará del todo en el vídeo, pero bueno, se ve bastante bien. Y ahora que tengo curiosidad porque aquí hay que volcar. Sí, quiero poner un graffiti que quiero hacerlo de forma negativa. Sí, hay que volcar la pesadita. Y aquí lo hace automáticamente con la PS Vita. Digamos que se encarga él de hacerlo. No lo hacemos nosotros, como habéis podido observar. Y bueno, pues eso, estoy comprobando un poco cómo funciona, cómo van los controles a la hora de ser táctiles y demás. Y con un acelerómetro en la PS Vita. Como veis hay algunas funciones, como la del graffiti, que simplemente va con acelerómetro del mando. No funciona igual aquí, ¿no? No estoy haciendo nada de historia, simplemente me son mis secundarias. Por ejemplo, ahora tengo que buscar a este personaje de aquí dentro del círculo que estáis en el minimapa. Bueno, eso funciona para disparar. Vale. Interesante. Bueno, vamos a buscarlo. Con la pantallita pequeña, yo prefiero obviamente jugar en una pantalla un poco más grande. Mi televisor es relativamente grande, 32 pulgadas. A ver si encuentro al personaje. Bueno, soy infame, así que voy a seguir haciendo infamia, por así decirlo. Siento tener la voz igual que el último vídeo, no me he recuperado aún. Aún tengo la voz ronca, voz de camionero. Pero bueno, también quería que vierais cómo funciona el juego. Un poquito más de jugabilidad, un poquito de misiones secundarias. Y mostraros cómo funciona en PS Vita a través del control remoto, ¿no? Se ve exactamente igual. Sin peros. Pues no encuentro al... Al hombre este. ¿De cojones? Bueno, lo que viste fue otro fue al principio. No había visto un gameplay más avanzado, por lo menos en mi canal. Es este, vale, ahí está. Tengo que intentar cazarlo. Ahí está. Bien. Pues eso, más o menos funciona. Como veis, los controles de atrás la verdad es que se me habían quedado un poco pillados en intento, pero... Pero más o menos podéis ver cómo funciona, cómo se ve. Y bueno, yo creo que me voy a ir despidiendo ya. Más o menos podéis haber visto cómo funciona el juego en PS Vita. Y como se ve, tampoco puedo hacer mucho más para que se vea mejor el vídeo. Si subo el vídeo a tope, quizás se vea, bueno, un poquito peor. Ahí está, más o menos. Bueno, pues eso. Esto es el juego. Esto es Infamous. Y esto es el juego en la PS Vita. Control remoto. Espero que os haya gustado el vídeo. Es una demostración de cómo funciona. Estoy en la misma casa, no estoy fuera. Por eso va bastante fluido. Aunque sí que he probado la consola desde distancia mayor en otro wifi. Y funciona bastante bien. Pero hace falta un buen wifi. Si la conexión es lenta, el juego no va a ir perfectamente. Y bueno, con esto ya me despido. Espero que os haya gustado el gameplay. Demostración un poquito más de cómo funciona Infamous. Cómo se ve. Algunos poderes más de los que ya visteis en el inicio. Y poco más. Esto es Infamous y Consun. En el control remoto de PS Vita. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.